Esta melodía, allá, allá, allá Venga los sabores de la corte en la cumbia Familia Márquez Báinenlo Bobus, manda burra ¿Cómo se llama? Oye que sabor Échale ritmo Sonido de los brazos de presentes Ahí va Cumbia Oye que sabor de cumbia La banda de los más de los rojos Crisos Ya nos acompaña Piqui De Casillo Siempre presentes Muñequita ¿Cómo se llama? Lalo Esaú Caracol Vamos a decir la banda burra Ese Lalo ¿Cómo se llama? Yo te quiero invitar Ajá Vaya que sabor Sonido de la bestia Bellota de los bailes Bellota de los bailes Deja mis fuentes Escúchalo La dueña de mis amores ¿Cómo se llama? La dueña de mis amores Colombia de mis amores Colombia de mis amores Colombia chiquita de mis amores Ahí le voy Ya llegó el pirata No, perdón, perdón Me resbalé Hasta la misma gorrita de la foto Ya ni la chica Regresame a la escalera, cabrón Vamos a la banda burra Uvas Vamos a poner un saludo para mi carnalita Dana Rosa Y su sobrina Llegó Cristian de Juárez ¿Cómo se llama? Ajá La dueña de mis amores La dueña de mis amores Venga el acordeón La dueña de mis amores Venga el acordeón Los amores Solita el acordeón Solita el acordeón Ahí ¿Cómo se va el acordeón de los vallos? Así nomás Sabroso Allá 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 La quisicia José Osvaldo y Víctor Rodríguez Ahí andan las sectas Crazy Dix Hoy Van a la organización presente Crazy Dix Crazy Dix Presente Sí, señor Esa tinta Conceña Y a varme del 24 Y a primero de enero Y a la mayor Y a la mayor Y a la mayor Y a la mayor Y a su esposa Y a la mayor Ana Que viva el año nuevo Venga el acordeón, venga el acordeón Ahí Para el cumple de la Iglesia Martínez Mira cómo se baila para ir los baños ¿Cómo se llama así? Ay, güey, con razón se ve la luz y se vuelve sabroso Ahí Echenle luces, ¿sí querido? Un toque y una luz, un toque y una luz Añece el 22 de marzo y el día primero de enero Ahí va La chica Sandy Víctor Ahí va Echenle burro Iván y la banda presente Sabor Vamos señor más Echenle chetus Echenle sabor Echenle sabor Vaya se acomodando Agarra y hasta borracho Echenle aijado Ese coreano Y la comandante Gaby Se van a cumpir Otra cacheta, otra cacheta con sabor Otra cacheta, otra cacheta con sabor Ahí Echenle aijado Todos los amigos del barrio Oyen el peñón de los baños ¿En dónde, Aikado, en dónde? Peñón de los baños Ajá Se van a cumpir Oyen los coñón Saos Vénganse que me de luces Vénganse que me de luces Ahí Que se vea sabroso Ahí no más